¡Hola chicos! Somos los profes Lucas y Esther y tenemos una gran noticia para ustedes ¡Somos Hijo de Dios! ¿Cómo sé que soy un hijo de Dios? ¡Llegó el momento de presentar una nueva sección! ¡Los Buscadores! En esta nueva sección estaríamos de nuestra Biblia y de ayuda de papá, mamá, el hermano, la prima, el tío, la abuela, el gato, el perro todo lo que quieran participar. ¡Comencemos! La primera pregunta para los buscadores es ¿El libro de San Juan es del Antiguo Testamento o del Nuevo? ¡Correcto! En el Nuevo Testamento Cuando nos referimos al capítulo ¿Estamos hablando del número grande o de los chiquitos? ¡Correcto! ¡El número grande! Entonces llegó la hora de buscar a San Juan capítulo 1 versículo 12 Para responder a la pregunta de cómo sé que soy un hijo de Dios la Biblia nos dice Pero todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios ¡Wow! Esto quiere decir que los que creemos en Dios y aceptamos a Jesús en nuestro corazón como hicimos en el video anterior ¡Somos hijos de Dios! ¡Claro! Y ser hijos de Dios significa que Dios es nuestro Padre Celestial y como tal Él nos cuida nos protege nos acompaña siempre nos escucha y siempre y siempre podemos hablar con Él y por sobre todas las cosas nos ama mucho, 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 mucho ¿Y qué les parece si ahora hablamos con Dios y le agradecemos por ser sus hijos? ¿Qué dicen? ¡Muy bien! Entonces vamos a cerrar los ojos y orar todos juntos Dios gracias por enviar a tu Hijo Jesús a la cruz a morir por mí pero gracias también porque Él resucitó y me dio la posibilidad de ser tu Hijo siempre quiero estar cerca tuyo y conocerte cada día más en el nombre de Jesús ¡Amén! Bueno amigos hasta aquí llegó el video de hoy los queremos mucho y les mandamos unos super abrazos a todos ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!